Música ¿Qué tal todos? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a las 9 en punto a el cierre. En La Señal de EBTV, como siempre es un gusto iniciar este encuentro con todos ustedes que nos están sintonizando. Recuerden que estamos esperando todos sus comentarios, sugerencias a través de las redes sociales y por supuesto también su participación a través de las llamadas telefónicas que siempre las tenemos en nuestro espacio para que ustedes puedan comunicarse. Como les había comentado, este martes el ciudadano Leopoldo Castillo está en una asignación especial y nos hacía falta como que sus palabras, su opinión. Definitivamente el programa no es lo mismo sin sus palabras. Por eso las presentamos para ustedes a esta hora, en este momento. Hola mi querido amigo, no he podido estar con ustedes estos últimos días. Después explicaré, estamos en algo importante para Venezuela. Estamos tratando de que se entienda qué queremos nosotros y que se confíe en Guaidó como presidente y en la oposición en estos que han querido descalificar al gobierno y llamar negociaciones, conversaciones y acuerdos. No, vamos a estar claros, el gobierno está desesperado, está pegado a la pared y por eso tiene los presos que tiene, que no tiene causa, por eso maltrata, por eso grita. Quien tiene la razón, quien tiene la confianza, es el gobierno del presidente Guaidó y los partidos que apoyan al presidente Guaidó. El mundo ha entendido que tenemos la razón, el mundo periodístico nos ha gustado la tarea en los últimos días de explicarles cuál es nuestra situación, cuál es nuestro problema y que queremos es la democracia, recuperar el Estado de Derecho que hemos perdido, pero no estamos dispuestos a negociar, no estamos dispuestos a dejar a un lado aquellos delitos. Confiamos en el liderazgo venezolano, tenemos la transparencia en el liderazgo venezolano, están sometidos a nuestro interrogatorio constante y a nuestra pregunta. Hoy más que nunca, mi querida amiga, mi querido amigo, debemos confiar en quienes dirigen a Venezuela y en quienes estamos alrededor de Venezuela y los medios de comunicación que no nos hemos hipotecado ni nos dedicamos a depender bolichicos o cualquier otra cosa. Amigos, pronto estaré con ustedes, pronto hablaré, pero cuando sea necesario, lo haré, hoy es muy importante las negociaciones o las conversaciones o la forma que se ha venido hablando en Oslo, es decirle al gobierno, este es el único camino que les queda, porque no queremos una patria ensangrentada, pero no vamos a traicionar lo que todos los venezolanos creen y deben confiar. Han sido muchos años de sufrimiento, muchos años de dolor, muchos años de familias desgarradas, pero siempre estaremos defendiendo la libertad, el sentimiento democrático y la herencia de Bolívar. siguen con nosotros y con la China. Gracias al ciudadano por esas palabras y solamente agregar que definitivamente entendemos que la oposición en Venezuela tiene la brújula bien ubicada y después de tantos años e intentos de posibles acercamientos, diálogos fingidos con máscaras en donde las personas no son honestas, pues saben qué es lo que quieren y cómo obtenerlo también. Este diálogo en Noruega, en Oslo, se había frenado el día de hoy, regresaron ambas delegaciones cuando no aceptaron una de las principales peticiones que podría haber sido la salida definitiva de la usurpación de Nicolás Maduro. No lo aceptó la parte negociadora por parte de la dictadura, entonces ya uno podría decir que no son realmente honestos ni sinceros, pero por parte de Juan Guaidó, por parte de la delegación que lo representó en Noruega, siempre han sido claros y sencillos y de hecho así lo manifestó Juan Guaidó en el Parlamento Nacional el día martes cuando reafirma que la ruta de esta transición está bien marcada. Y lo único que no es válido dentro de todo este proceso para alcanzar la democracia en Venezuela es justamente rendirse y perder la esperanza, porque están muy claros y no van a caer en juegos. Y para todos los que hablaron y tuvieron la oportunidad de opinar de que la oposición y la democracia en Venezuela estaba fracturada porque algunos se sentaron con el lema de que lo cortés no quita lo valiente, pues creo que hoy tendrán un motivo para reflexionar y entender de que todas las piezas se pueden jugar y que presentarse no significa aceptar algo que va en contra de los valores y los principios de quienes están luchando por restablecer la democracia en nuestro país. Finalmente hubo un comunicado por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega en donde aseguraron que ambas partes estaban dispuestas a continuar, seguir hablando, pero sin acuerdos. La oposición ratificó también mediante un comunicado que no se alcanzó ningún acuerdo en esta mediación en Oslo y por parte de la delegación de la dictadura dijeron que ellos iban a seguir trabajando por la paz. También sobre este tema es importante, habló el dictador Maduro y él dice que el proceso de diálogo con la oposición ha sido constructivo, sin embargo algo no le debe haber gustado, que no se alcanzó o no se construyó por completo. Sería importante también recordar que Noruega pidió en ese comunicado que ambas partes fuesen un tanto reservados en cuanto a las conversaciones que se han adelantado, que se han alcanzado para no dañar el proceso que hasta el momento han logrado. Porque cuando hablan mucho de ciertos lados, oscurecen, se ponen turbias las aguas. Y bueno, vamos a ver y recordar, a hacer memoria, quiénes son los que siempre toman la palabra primero. Importante hoy destacar que el vicepresidente de Estados Unidos, Pence, en una llamada telefónica ratifica el apoyo y el compromiso de Estados Unidos con Venezuela y el proceso que adelanta el presidente encargado Juan Guaidó. Por cierto, que a esa llamada el presidente Juan Guaidó hace unos 20 minutos aproximadamente, escribió en la red social Twitter, que los Estados Unidos acompañan decididamente y dedicadamente la hoja de ruta que hemos trazado para lograr la libertad. Agradecen al gobierno de Estados Unidos y al vicepresidente Mike Pence por su firme compromiso con los venezolanos. Contamos con nuestros aliados para lograr el cambio que necesita Venezuela. Así va el panorama hasta esta hora, hasta el cierre. Vamos a hacer la primera pausa y regreso mucho más para desarrollar todos estos temas. Gracias.